Vamos a ver una cosita, porque he leído unos comentarios por ahí que... que bueno. Que si eso que hacen no son videotutoriales, que si hace un gameplay de verdad, que si no juegas a los juegos... Pues nada, voy a callar unas o muchas boquitas, ¿eh? Voy a hacer un gameplay de juego. Y ojo al juego, ¿eh? ¡Ojo al juego! ¡El Ghost of Ghost! Y espérate, ¿eh? Nada de jugar a los mames ni esas mierdas. Voy a jugar a los mini Mega Drive que tengo aquí, que es la vida, la vida. Y más os digo, ¿eh? ¡A los reto! Voy a jugar un gameplay en directo, grabándome y pasándome todo el juego con una vida. Bueno, aquí estamos. Vamos a empezar con Arthur y su historia. Que la princesa tampoco está tan buena. Yo os digo una cosa. El pedazo de mapa que se tiene que hacer por esta tía... Fíjate, calla, calla. Pero si me canso ya de verlo. Pero ¿dónde vas, Arturo? ¿Dónde vas? Y en un cementerio empezamos. Fíjate. Esto se empezará a tope. Dale a ver, Arthur. Y con no muertos. Venga. Hay que matarlos a todos. Por encima de las tubas. No respeto a nadie. Venga. A ver. Los mato a todos. Venga, a ver. Premio. Venga. Venga, Arthur. Hay que cogerlo, que estamos mal de dinero. Venga. Un buitre. También me lo cargo. Fíjate. Lo voy a desplumar. Ya ves. Nada. Un cofre. ¿Hay que coger el cofre? Mierda. ¡Hostia, el pato! No me jodas. Desnudo ya. No pasa nada. No pasa nada. Yo sigo para adelante. Otro premio. Venga, a ver. Venga. Buitres. No tengo miedo a nadie. A nadie. Dale. No muerto. Buitre. Que salgan más. Joder. Que es que me los paso todo con la minga. Venga. A ver. Otro cofre. A ver qué sale ahora. Venga, a ver. Venga, a ver. ¡Mierda! ¡Hostia! De abuelo. Con artritis. No me jodas. No me jodas. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Yo sigo. Lento. ¡Hostia, el fuego! Menudo timo de Capcom. No cojáis nunca el fuego, ¿eh? Es una puta mierda. Eso es trampa. Eso es trampa de Capcom. Nada. Por abajo. A ver. Venga. Dale a ver. Guillotinas. Fíjate. Chupao. Nada. Espero que suba y paso por abajo. ¿Sabes? Si es que soy el puto amo yo. El puto amo. A ver. Mato. No muerto. Fíjate qué buitrada tengo ahí. La buitrada. Nada. Me los mato todos. Ahí está. La buitrada padre. Fíjate. Nada. Nada. Los desplumo a todos. A todos. Venga. Dale. Aquí os espero. Para arriba. Para arriba disparo. Nada. Nada. Guillotina. Espera que suba. Fíjate que he chupado. Me cago en ti. Qué guillotino. Bueno. Cursamos el puente. Fíjate. Se ha caído. Si esto parece un moro amarillo. A ver. A ver qué pasa. Nada. Me agacho. A ver. Joder. Con el viento. Me cago en ti. Ahora llueve. Viento. Joder. Esto es en plan lo imposible. Fíjate. Fíjate. Ya me gustaría verle a Alíwan McGregor aquí. No te jode. Venga. A ver. A ver. Dale. Dale. Salto. Está chupado. Y sigo para arriba. Por el monte. A ver. En plan flan de la jugla. Vale. A matar ramas. Y coliflores. Me cago en ti. Coliflores que tiran cráneos. O sea. Esto es muy mal. Capcom. Muy mal. Porque esto no da miedo ni nada. Esto es cutre cutre. A ver. Un poquito más de imaginación. Hombre. Hombre. Por favor. A ver. A ver. Fíjate. Qué árboles. Qué árboles. Qué perspectiva. Que no da miedo esto. Hombre. A ver. Otro coliflor. Nada. Un cráneo. Fíjate. Bien. Ojo. Un gorrino tridente. Nada. Facilísimo. A ver. Sub para arriba. A ver. Otro gorrino. Nada. Nada. Coliflor. Fuera también. A ver. A ver. Salto. Salto. Ojo ahí. Que voy desnudo. Que se me puede salir cualquier cosa. A ver. En pelotas voy. A ver. Venga. Cuidado ahí. El monstruo final. Esto es darle a la cabeza. Y es muy sencillote. Mira. Mira. Te le doy la cabeza. Pipi. Y nada. Nada. Fíjate. Nada. Muerto. Fíjate. Chupado. Lo que es chupado. Esto. La llave. Y para adentro. Bueno. Segunda pantalla. A ver. El mapa. Parece que estamos cerca. Pero todavía nos queda. A ver. Esta pantalla la llamo yo. La de los molinos. Por ejemplo. Que vosotros podéis llamarla. Como queráis. Que si queréis llamarla también. La de los molinos. No pasa nada. Bueno. Yo aquí. Sigo para arriba. A ver. Tortugas que saltan. Con caparazón. Fíjate. Estaban ahí copulando. Nada. Las mato a las dos. Venga. Para atrás. Para atrás otra vez. Joder. Que al final me voy a ir a la primera. Hostia. A ver. Venga. Subo para arriba. Venga. Arena movedizas. A ver. A ver. Cuidado aquí. Cuidado. Que cualquier bobo se puede caer. A ver. Aquí. Saltamos. Saltamos. Bien. Bien. ¿Ves? ¿Ves como lo hago bien? Nada. Salto aquí la arena movediza. Aquí. Corono. Y voy. Cuidado que me come Ramón. Que me come Ramón. Nada. Nada. Sigo para arriba. Uf. Un poco susto he tenido ahí. Venga. A ver. Salto. 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 Bien. Bien. Llego. A ver. Cuidado. Cuidado los molinos de fuego. A ver. A ver. Nada. 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 Esto va muy lento. Esperas aquí. Y vuelves a tirar para abajo. A ver. A ver. Cuidado que me tiran cráneos. A ver. ¿Quién es el cabrón? Mírate. Mírate. El diablino este. Nada. Adam desnudo. No pasa nada. Más calentito estaré. Porque estoy en el infierno. Venga. A ver. Cuidado que me caigo. Bien. Todo bien. Todo bien. Salto. Y esto es saltar y ya está. A ver. Cojo premios y todo. Fíjate. Chupaos. Y con una vida. ¿Qué os parece? Y ahora con armadura. Que me ha venido. Era un premio. Si os habéis fijado. Mira. Nada. A ver. Plantas de estas que son carnívoras. Las mato todas. Fueguín. Cuidado. Mierda. Desnudo otra vez. No pasa nada. Luego cojo un premio. Y la armadura otra vez. A ver. A ver dónde llego aquí. A ver. Sigo. Cuidado ahí. Cuidado. Hostia. 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 El dragón este de fuego. Nada. Disparo. Fíjate que llueve. Que llueve aquí. Nada. Ya está muerto. Fíjate. El segundo monstruo. La llave y para adentro. Sí. Que no. Que no salgo. Que estoy a lo gameplay aquí. He dicho que lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. Ah. Que va la del gorrali. Ya. Bueno. Si eso ya te digo más tarde. Venga. Adiós. A ver. Que yo creo que ha quedado más que demostrado que me lo paso entero. Y con una vida. Y lo más importante. ¿Qué hace Arthur? ¿Qué hace Arthur? Pues luchar para rescatar a la princesa. Y es el puto amo. ¿O no? Pues eso mismo voy a hacer yo. ¿Cómo que no va? ¿Que no va? Ya. Vale, vale. ¿Y ahora qué se hace Arthur? Dime qué se hace. Porque estas cosas no pasan en Ghosts and Ghosts. Pues nada. Vamos a ver qué se hacen en Pornotube. Favoritos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!